¡Suscríbete al canal! Hace como tres semanas con todo este suceso que acaba de pasar, así que pues los invito a que vengan a consumir aquí local con nosotros, estamos ubicados en Avenida San Diego, después del Rincón del Bife y antes de Mi Gusto Es, en Plaza Caracol, aquí con mucho gusto, es servicio para llevar, también pueden hablarme por teléfono para hacerme su pedido y pasar por él. Y bueno, pues les cuento, nosotros vendemos lo que es café, frappés, tés, crepas, waffles, helados, también vendemos lo que son postres, vendemos pizzas con pampita, vendemos lo que es cuernito, chapata, flautas, club sandwich y bueno, un poquito más, que podrán ver en nuestra página. Perfecto, y ya vemos que estás preparada para hacer una crepa, ¿de qué va a ser esta crepa? Esta crepa la voy a preparar de queso gouda, precisamente por lo gourmet que es nuestra cafetería y jamón de pavo. Perfecto, y por este lado ya está con nosotros Gaby, que nos va a preparar un delicioso helado, platícanos, Gaby, ¿cómo están estos helados? Mira, este helado lo producimos nosotros, nosotros preparamos desde el yogur, lo envasamos en estas bolsitas y la gente escoge sus ingredientes, pueden ser tres ingredientes por vaso que pidan, puede ser fruta, todo es fruta natural, tenemos chocolate, nuez, cereales, galletas, entonces los clientes escogen tres ingredientes y yo lo proceso en esta máquina, meto aquí el helado, meto la fruta y se prepara y ya lo entrego ya unificado, ya está junto y molido. Perfecto, bueno, mientras nos preparas aquí el helado, quiero que Fami nos diga, ¿cómo podemos ponernos en contacto con ustedes? ¿Algún teléfono que tengan, redes sociales? Sí, mira, nuestro teléfono, bueno, de hecho nuestra página es Cafetería Cosita Linda Gourmet, esa es nuestra página de Facebook y en Instagram estamos igual como Cafetería Cosita Linda Gourmet, nuestro teléfono es, bueno, 777-216-9036, es el WhatsApp para que nos puedan mandar mensajes, también manejamos nosotros unas promociones que son estas tarjetas, en donde, por ejemplo, las bebidas con café, si juntas seis es gratis y la doceava es gratis, y los helados pequeños también es igual la misma promoción, si juntas seis y juntas doce, se te regalan. Perfecto, chicas, muchísimas gracias por recibirnos aquí y esperamos que muchos de los televidentes se pongan en contacto para venir a saborear sus deliciosos platillos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.